Los departamentos de Cesar, Bolívar y Córdoba son en este orden los tres más afectados por el delito de abigeato o hurto de ganado en el Caribe colombiano, según cifras de la Policía Nacional. A noviembre del 2022 se habían registrado 467 casos de abigeato o hurto de ganado en los siete departamentos del Caribe, aunque la cifra puede ser mayor debido al elevado subregistro de casos que nunca se denuncian. Indudablemente, el departamento del Cesar es el que más está siendo impactado por este delito con 183 casos denunciados, seguido de Bolívar con 107. En tercer lugar, se ubica Córdoba con 67 casos denunciados. El más reciente ocurrido el 10 de diciembre, cuando sujetos armados irrumpieron en un predio rural en Chinú y sacrificaron tres vacas de alta genética. Por otro lado, el departamento del Magdalena reporta 39 casos, en Sucre 37, en el departamento del Aguajira. De acuerdo con cifras del Gremio Ganadero, solamente en el departamento del Cesar las pérdidas anuales por el hurto de ganado superarían los 2.500 millones de pesos, mientras que a nivel regional más de 13.200 millones de pesos al año. El abigeato tiene varias modalidades. El hurto de ganado en pie, que consiste mediante elementos de coerción, llevarse grandes cantidades de ganado en camiones, tratando de evadir los controles de la fuerza pública, y el más frecuente, que está siendo utilizado en Córdoba y Cesar, el cual consiste en sacrificar a los animales en el mismo predio para hurtarse la carne.